Estamos llegando a todas las provincias del país por indicación tanto del ministro Aníbal Fernández como de la secretaria Mercedes La Geoyosa, intentando llevar herramientas de índole federal a los distintos distritos. La intención es tratar de llegar a todas las provincias y a la mayor cantidad de ciudades posibles. En este caso con un programa que se llama Construir Seguridad Ciudadana y que tiene como ejes los talleres de prevención de violencia y delitos. Además, algunas otras herramientas que tienen que ver con atención en salud o atención social articuladas siempre con los distintos municipios. Este programa, como te dije, consta de talleres de prevención que se dictan en un aula móvil que viaja por todo el país junto a otro trailer de oficinas o alternativamente puede transformarse en consultorios, en el cual tenemos el programa Remediar, tenemos un equipamiento de ecógrafo y aparato para electrocardiograma. Y con esos dos trailers estamos recorriendo el país y es toda una logística que el Ministerio de Seguridad de la Nación intenta acercar a las distintas comunidades porque entendemos que la seguridad es un problema de todos, que se construye la seguridad ciudadana entre todos y que tanto las fuerzas federales como las fuerzas provinciales o locales son una pata más que articulan con todo esto pero que como vecinos, como ciudadanos de cada una de las localidades en donde vivimos tenemos que entender que la seguridad es una cuestión que nos atañe a todos y que debemos construir entre todos, tanto exigiéndole al Estado como siendo parte de las distintas problemáticas que tenemos y que vemos. Esta es la idea del Estado Nacional y estamos transformando esta que fue una idea y una herramienta del Ministerio de Seguridad en una herramienta netamente federal.